En el cielo brillará, en el cielo brillará, quien da con alegría, Dios recompensará, y al Señor multiplicará, oh Señor. Hecho su voto, si alguno tiene un voto en su mano, llámelo, levántelo así. Bendice. Bendice. Todo corazón. Y bendiciendo su pan de cada día, oh Señor. ¿Quién da con alegría? ¿Quién da con alegría? Y el Señor, oh Señor, bendice las ofrendas. Bendice las ofrendas de todo el corazón. Sienta con alegría Sienta con alegría Sienta con alegría Amén Gloria a Dios Siga pasando por ahí los hermanos Siga pasando, no corran, no corran despacio Tranquilito, pase o lento Y lo de la moto que ya Las traspasaron para acá Venga para acá para hacer una oración Se reconcilen y pasan cena No iba a pasar cena Pero Si ya pasó la moto, venga para acá Se reconcilen para acá No tengo vergüenza Avergüenza al diablo usted Voy a tener vergüenza Yo cuando me convertí en el Evangelio El pastor dijo Si hay un pecador aquí Levanta la mano Levanté la mano así como rezo ¿Por qué voy a tener vergüenza si era un pecador? Aleluya Y sobre todo que el pastor me está preguntando Diciéndome que Cristo está dispuesto para perdonarme Aleluya Yo contento a leer Yo no sabía que había perdón de pecados en Jesucristo Porque nadie me había predicado Cuando supe que Yo siempre tenía el pensamiento de nacer de nuevo y nunca pecar Ya Pero ese nacer de nuevo Después me di cuenta que está en la Biblia ¿Cuándo nace de nuevo? Cuando acepta a Jesucristo Y ya deja de pecar Porque yo sí tenía ese pensamiento Que el pecador se va aliviando Tenía una Biblia y no la entendía Pero sí sabía que yo había pecado Ahí nomás Son dos Son diez votos De repente los otros no van a pasar cena Ya la pasaron para acá Ya ahorradito Y ahí yo sabía que había pecado Uno tiene que ser consciente que había pecado Ya no es que yo no peco No me emborracho siempre No, no Yo me emborrachaba una vez al año Pero me emborrachaba Y como emborrachaba Me emborrachaba bien Aleluya Que me ven Ya Y entonces yo sabía Y como Yo había escuchado a los curas Que para ser santos No tienen que pecar nunca Y te están engañando Aleluya Cristo vino por los pecadores No por los justos Y justo no hay ninguno en la tierra Justo solamente Jesucristo Que nació De una mujer virgen ¿Ya? Sin tener una relación humana Y ahí el Espíritu Santo engendró En María siendo virgen ¿Qué me ven? Pues eso que Él es el que trae salvación Pues nosotros no traemos salvación Somos Transmisores de la salvación de Cristo Pero la salvación se la da Jesucristo nosotros Le comunicamos lo que Dios ha hecho Faltan Son diez motos O uno ha traído dos Uno en cada mano ¿Ya su nombre? Aleluya Aleluya Son diez motos Faltan Y mientras van viniendo Deben estar cuadrando sus motos por ahí Mientras van viniendo Entonces los hermanos van a pasar por ahí con los sobres De cena y de agradecimiento Pásenlos hermanos Flora al Señor Solo el poder Que de camino Que de cambio a tu ser La prueba Yo Yo Que de cambio a tu ser La prueba Yo Soy, nueva soy, solo el poder de Dios puede cambiar. Él me ha cambiado a mí, no ves, dale su voto también, ya tienes tu voto, dale mi voto para acá, por ahí vete. Nueva criatura soy, faltan cinco, solo el poder de Dios, faltan cuatro, aleluya. ¿Colaboraron? ¿Tú también te hicieron dejar la foto ya? ¿Tú también? ¿Así? ¿Y quién te dijo que le hay que salir? ¿El de arriba o el de abajo? Ah, el de arriba dice que no seas gravoso. El de abajo dice, es del hermanito ahí, cuádrala. El hermanito le ha caído duro, él abogó por ustedes, ¿ah? Él abogó por ustedes. Pastor, déjelos allí. Es que si yo lo dejo allí, el otro mes ya no van a haber diez, van a haber cincuenta. Después el hermanito va a decir, pastor, me han invadido mi casa, que me vean. No, pues, no es así. Si acá tenemos sitio, pues, si acá tenemos sitio de sobra. La chacra tiene como tres, cuatro hectáreas para el fondo, que me vean. Donde usted puede estacionarse, tranquilo. Necesitas los hermanos cuidando. Incluso allá nadie te cuida. Allá nadie te cuida. Y hasta te la puede robar, porque ya no le hablo más. Aleluya, que me vean. Como el de Olvos, que capturó la moto. Él la capturó, qué maravilla, va a venir a buscarla, ¿no? Sí, la lleva a ir a buscarla, pero la policía. Y la policía, viendo que la moto estaba ahí, de frente al calabozo. Yo le dije, devuelve esa moto inmediatamente a la comisaría. Ya no le diste tu hija ya, pero se va a vengar diciendo que ha perdido su voto, que se la ha robado, pero te sospecha por un culano de tal. ¿Qué me vean? Entonces, ahorita lleva tu voto y dale a la comisaría diciendo lo que ha pasado. Cuenta lo que ha pasado y déjala ahí a la moto. Y eso hizo, pues. Y después le llama por teléfono, el dueño de la moto, porque tampoco era del hombre de las sandalias, sino se la habían prestado. Y le llama al hermano, hermano, me han robado mi voto y voy a ir a la comisaría. Y ya, de otra manera para ablandarlo, pues, porque él pensaba que la moto la tenía allí. Me han robado mi moto y voy a ir a la comisaría a denunciar. Pero como el hermano ya había sido advertido que va y la deje a la comisaría, ya le dijo, ¿sabe qué hermano? O no sé si era hermano o amigo, no sé. La moto esté en la comisaría. Ahí va y reclámela. Ya, ¿para qué? Para librarse porque lo pueden meter preso. Se perdió la moto. No le va a decir, ¿sabe qué? Me iba a robar a una muchacha y se me quedó la moto. ¿Qué le va a decir así? Se va a mentirle a la autoridad. Me han robado mi voto. Estaba caminando para tal lugar y me la han robado. Yo sospecho por ahí. Que un tal y tal me la ha robado. Y él sabe que él es el que la ha llevado. Entonces va directamente a la policía. La policía no le va a dar explicaciones. Lo encuentra con el delito enlamado. Se lo lleva. Que la comisaría resuelva. Ya es otra cosa. Pero ya lo llevaron preso. ¿Por qué? Y el cristiano tiene que andar como sabio y no como anesio. Redimiendo bien el tiempo. Porque los días son malos. El hermano se va a tu casa para quitarte tu hija del otro hermano. ¿Por qué? Aleluya. Ni siquiera se va a hablar. ¿Por qué quiere casarse, hermano? Quiere casarme. Hoy le digo, pero ¿para qué no vas y hablas con la familia para que te cases? Sí, pues, pastor. He cometido error. Lo bueno que reconoce es que he cometido error. Es lo bueno. Por eso que se salvo un poquito. Si no, pues. Vamos a orar. Vamos a orar por los votos. A ver, ¿cuántos hay? Tres. Siete. Faltan tres. Porque son diez votos. ¿Usted también tiene voto? Pero dice que no ve, pero me ve bien. Dice que no tiene carnet, pero dice que ha conversado con ustedes. Sí. Ya, sí, 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 porque no tiene carnet. Pero pregúntale si me ve. ¿Cómo dice que no me ve? Aleluya. ¿Cómo dice que ve un bultito? Le levanto la mano y también la levanto. ¿Por qué me ve? Pues, aleluya. Está como el ejército que ahí uno se hizo el sordo. Y le llevaron al hospital así. Como era sordo, no escuchaban nada. Él quería salirse del ejército. Porque no le iba bien. Y ya, como era sordo, sordo rematado, lo sueltan. Y ya se va el tranquilo saliendo. Antes de salir de la puerta del cuartel, alguien le suelta una moneda al piso. Inmediatamente regresa a recogerla. Y le pescaron. Ah, eres sordo, ¿no? ¿Y cómo se escucha la moneda? Ven para acá. Ahí sí le puede vaya. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Decistele acá también. Aleluya, gloria de Dios. Ciego, pero levanta la mano y él también levanta la mano. Eso era un ciego. ¿Quién vive? Sí. Aleluya. Tres, seis, siete. Usted parece que lo conozco, ¿no? ¿Y a dónde es? Ah, espera, Ñafe. Aquí creo que. Y ha dejado tu moto ahí. ¿Y de quién es ese terreno? Ah, ajeno, pues. Acá, aquí no es ajeno, este es de Dios. Y tu moto que Dios te ha dado, te la traes para acá porque tú vienes a la casa de Dios. Con moto y todo. Ya no entras con moto acá, pero la dejas por acá. En la casa de Dios. En la casa de Dios. En la casa de Dios. Afuera no. El hermano y acá les puede consentir. Pero les hace un daño desconsintiendo. Él me ha dicho, no, pastor, déjelos ahí, ¿no? Casi le calla. Yo no puedo dejarlos ahí. No puedo. Yo soy el pastor, pues. Ya. Porque ese es ajeno. Y él tiene sus hijos mundanos. Y el mundano va a tener mayor concepto de nosotros. Y no va a querer convertirse en el Evangelio. Y se puede perdonar. Así es así. ¿Quién vive? Entonces, por eso uno tiene que ser íntegro. ¿Ya? Conocer a Dios. Dios se agrada que no agravemos a nadie. Hay que pensar. Yo lo dejo acá. El hermano ha dicho, déjalo acá. Pero el hermano tiene familia incrédula. Y la familia incrédula no tiene el mismo pensamiento que los hermanos de acá. Que me vean. Y la Biblia no dice al incrédulo. La Biblia dice, no agraves a los hermanos en nada. Porque ellos no nos llamaban indonesia, sino a qué. Miren los cristianos. Qué cristianos. Bueno. Vamos a orar por los votos. Levanta su voto por ahí. Vamos a orar. Y vamos a orar también por los hermanos que van a pasar cena. Gloria al Señor. Van a pedir misericordia ya. Y no la haga otra vez. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre nuestro, Padre Celestial. Levanta tu voto de cena. Gloria a Dios. Tu voto de cena. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No tiene sed. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te damos, Señor. Bendice los votos, santifícalos, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria, Gloria, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya Oro por tus hermanos, Señor Perdónalo, Señor Límpianos cuerpos, alma y espíritu Para que participen en su cena Con limpia conciencia Mi Dios, en el nombre de Jesús Oro por los votos de cena De agradecimiento, úngelos, Señor Pasa tu sangre, Señor Dios mío En el nombre de Jesús Gloria, Gloria, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Confirma, confirma, Señor la bendición En el nombre de Jesús Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria a Dios, Gloria a Dios Gracias Padre, gracias Hijo Al Pintu Santo Y reprendo demonios, reprendo Espíritu Salve por Dios, salve por Dios Salve en el nombre de Jesús Amén, Gloria a Dios Aleluya, guarde su sobre Antes de iniciar la cena Quiero hablar aquí Se ha encontrado dos carnes Uno es de ¿De quién es? ¿Quién vive? Cristo Ventura Ventura Pero es que dice Inoñán Ventura Inoñán Su nombre se llama Julia Julia Ventura Inoñán Su carnet está acá Ahí para que pase seda Venga recogerlo Otro Ya Úrsula Fernández Purihuamán Úrsula Fernández Purihuamán Estado Levante la mano Para que se lo lleven los hermanos Levante la mano Si está por ahí Llévele por ahí Llévele por ahí Llor al Señor Para que pueda pasar su cena ¿Cómo se llama usted? La paz El otro ¿De quién es? Hay una hermana por ahí De repente está Si no está Entonces lo devuelve a la librería Por favor Llévele por su nombre Llor al Señor Ya listo Ahora sí Voy a A lavar la mano Con los hermanos diáconos Para administrar la cena En el Señor Amén Aquí hay dos hermanos Que son policías Gracias Por venir a apoyar La obra de Dios Un policía va a pasar cena En estos momentos Que va a pasar cena Después que pasa cena Sale Y entra el otro hermano Amén Y ojalá tengamos más hermanos policías Porque los policías Son bien bendecidos Si en la iglesia Penden otra cosecha En Lima Tenemos un policía Pero se fue a Miami Dios lo dijo tanto Que Encontró la visa Que siempre la buscaba En otra iglesia Llegó a la iglesia La cosecha Hice un voto Y le dieron visa Para Miami Y se nos fue Pero se convirtió En miembro de la iglesia Penden otra cosecha En Lima Aleluya Y en varios lugares Tenemos así Personas No son Policías Otros Son este Abogados Otros Son ingenieros Ingenieros Acá hay un montón De ingenieros Que viva Ya de todo Hay acá De todo Son empresarios Y que empresarios Aleluya Si yo le dijera No voy a decirle Pero acá hay Grandes Empresarios Grandes Empresarios Ustedes los conocen Hoy ya va a pasar Y tienen bendiciones Como usted dice Imagina Que a mí Porque la iglesia Penden otra cosecha Dios bendice ¿O no? Claro que Dios bendice Vamos a poder De pie Vamos a Voy a lavar la mano Ya Para comer El cuerpo Del Señor Jesús Y beber Su sangre El que come Mi carne Y bebe Mi sangre En mí Permanece Dice Señor Jesús Yo permanezco En Él Gloria Señor Aleluya Comienza a decir Gloria 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 a Dios Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Padre Al Hijo del Espíritu Santo Aleluya 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 Gloria a Dios 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios ¡Gloria a Dios! Aleluya Aleluya Bendice Bendice Padre Santo Bendice Bendice La mesa Dios mío Bendice Señor El pan Musica Y La falta de pan Gloria a Dios Gloria a Dios Bendice Bendice Señor Santifica Señor Bendice La mesa El pan Señor Bendice Señor los utensilios, el vino bendice Padre Santo, gloria a Dios gloria a Dios, santifica a tu pueblo santificalo Dios mío en el nombre del Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios